Tengo solamente dos observaciones, pues se le fundieron los fusibles a Samuel, se le acabó la inteligencia, yo creo que se perdió, es terrible porque era como una gran esperanza, incluso para Nuevo León, incluso para su estado, era un cuate que además tenía la suerte, yo diría, de tener como un entorno muy positivo, las redes sociales le metió mil cientos de pautaje, millones, déjenme investigar porque eso además es una cifra pública, la cantidad de millones de pesos que Samuel metió a las redes sociales para que pudiera llegar a ser gobernador, por cierto, la inversión más grande de la historia. Y bueno, después vimos que era super machín con la esposa, que le decía, tápate y ciérrate y quítate y no sé qué, y luego logró revertir eso en redes sociales, por cierto, con un montón de lana, yo hice ese seguimiento porque me llamó mucho la atención cómo lo pudieron revertir, ¿se acuerdan en la etapa más complicada de su campaña? Fue con lana, digo, no era con talento, era pautando en Facebook, en redes sociales y logró llegar a ser gobernador, pero a este joven que podía haber sido un gran proyecto político, Samuel García, se le fundieron los fusibles. Yo creo que tanto poder, tanto dinero, tantos excesos, pues lo hizo hoy tomar pésimas decisiones. Y a mí de verdad es que me preocupa, pues, Movimiento Ciudadano, ¿qué? O sea, ¿cuál va a ser su decisión histórica? Yo lo pienso para aquí, para la Ciudad de México. Dependiendo de qué encuesta estemos hablando, pero ¿cuántos puntos, Margarita, Jorge, creen que traiga Movimiento Ciudadano aquí en la Ciudad de México? A duras penas araña el registro. De hecho, pudieron conservar su registro como partido a nivel local por 0.5%, es decir, no aportan mucho, pero bueno, pues siempre es importante que la oposición o los que se dicen oposición estén consolidados y estén en un mismo frente, a pesar de que aporten poca votación. ¿Tres puntos? ¿Tres puntos? O sea, sacaron 3.5% en la última elección. ¿Tres puntos? Sí, ahora, ¿y cuántos puntos? ¿Tres puntos? ¿Tres puntos cinco? O sea, vamos a ser géneros cuatro, vamos a pensar que hoy tiene cuatro puntos porcentuales. O sea, aunque hayan crecido aquí a cinco, tampoco te hacen diferencia de nada. Nada, o sea, es nada. En este mundo, aquí nos dice Carlos Salarraqui que traen seis. En este mundo polarizado, o sea, en este mundo de, o el populismo de Morena o no, no está ayudando Movimiento Ciudadano, no está ayudando, no está ayudando a construir un mejor México, una mejor Ciudad de México, un mejor país. ¿Qué no se dan cuenta, señores de Movimiento Ciudadano, que le están ayudando al gobierno? O lo están haciendo por dinero, o lo están haciendo por mezquindad, pero están dañando a las y los mexicanos. Ver ahora que Samuel García es el candidato favorito de López Obrador es una vergüenza histórica, como Kumamoto. Bueno, ustedes se acuerdan, yo me acuerdo que veía a Kumamoto y decía, miren que yo soy de partido, llevo veinticinco años en un partido, ¿no? O sea, soy una mujer de partido totalmente, toda mi vida la he construido en el partido. Pero yo veía a Kumamoto y decía, qué chido, está fregón. Sí, sí, hay, o sea, sí tiene que haber alguien que diga, en un sistema de partidos, los partidos probablemente no funcionen y él será Kumamoto. Entonces ahora se fue a Morena. Le dicen traidor. Eso dicen las redes sociales, ¿no? O sea, ustedes pongan traidor y sale Kumamoto. Fue trending dos días y la palabra traidor acompaña a Kumamoto. Yo estoy absolutamente convencida que esos dos jóvenes que, pues, iban a ser una gran esperanza, una gran oportunidad para representar, por cierto, a los jóvenes, hoy le dan la espalda a su generación, a los jóvenes de su generación, pero sobre todo a México. Ahora, yo sí creo que el 6% sí es considerable, ¿no? Por eso sí me preocupa. Pero eso tendrá que resolverle el electorado, porque me preocupa porque no estamos en condiciones democráticas. Pero, digamos, de ahí que creo que tenían el deber político y ético de no consolidar un régimen autoritario. Y yo sí creo que ahí se equivocan. Y no hay frase simplona como la de voy a acabar con tal que valga. Y ese, los ciudadanos, las ciudadanas tendrán que hacer ese ejercicio, pues, de segunda vuelta virtual y saber que tienen que hacer un esfuerzo mayor de decidir por quien está unida a la oposición. Y yo creo que por ahí tenemos que trabajarlo. En gran parte porque esto va a ser una elección difícil, la vemos una elección de Estado. Entonces, 6 puntos sí pueden significar mucho. Y no hay en la historia, como decía Rob Riemann, ningún fascista como López Obrador, ningún fascista en la historia del país, ningún autoritario se va del poder sin problemas. Entonces, si nosotros tendríamos como país, no digo como partido ni como alianza, tendríamos menos problemas si somos más claros y más contundentes en la oposición. Por eso, eso que hizo Samuel, pues, es jugarle, jugarle a favor.